Música Hola, como se acerca la fecha de Halloween voy a haceros unos deditos de zombie y voy a hacer también un surtidito, otros deditos de bruja vamos a ver cual os gusta más, con la misma masa podemos dividirla y hacer unos y otros estos son los ingredientes que voy a necesitar vamos a ver tengo 125 de azúcar, 125 de mantequilla, 160 de harina de trigo y 160 de harina de maíz dos yemas de huevo, luego una cucharada de esencia de vainilla que puede ser también esencia de almendras tengo almendras peladas y almendras sin pelar para los deditos de zombie y los dedos de bruja tengo un poquito de mermelada de frambuesa y un colorante verde en gel bueno pues con esto me voy a quedar primero estos son los ingredientes y estos son los utensilios voy a coger un bol grande y voy a echar la mantequilla y el azúcar se puede mover con una pala de madera pero yo tengo la batidora eléctrica de varilla así que voy a ir moviéndola voy a empezar a batir un poco que se vaya integrando ahora le voy a echar la esencia de vainilla y las dos yemas de huevo y hacemos lo mismo lavado hasta que quede con pasta y ahora voy a soltar la batidora aquí y voy a ir echándole un poco de harina de trigo junto con otro poco de harina de maíz y la voy a tamizar y sigo integrando voy a hacer la misma operación y voy a cortar un poco para no ser el vídeo demasiado largo bueno ya la he batido os tengo que decir que me quedó demasiado blanda la masa y le he echado de harina de trigo 60 gramos más así que tenéis que sumarle a los 160 de harina de trigo 60 más bueno y ahora con las manos bien lavaditas pues se va amasando con las manos poca cosa porque ya está todo muy bien integrado yo voy a hacer dos bolitas porque una la voy a tener de color verde que le voy a echar el colorante y la otra la voy a dejar este color natural le vamos a preparar un papel film y la voy a meter en el frigorífico durante media hora la masa tiene que estar así que no se pegue en las manos ¿veis? que no se pega así que antes de meterla en el frigorífico o después da lo mismo se le pone el color verde la mitad de la masa que no le quiero poner color la meto en el papel film y al frigorífico y esta antes de que se ponga dura pues le puedo echar el el colorante ahora va a ser un poco y luego ya veremos el color que a mí me gusta le vamos a ir echando un poquito la voy amasando la voy a ir amasando hasta que se unifique el color por toda la masa cuando tengáis el color deseado que este es el que a mí me ha gustado pues hacemos la misma operación que la blanca al frigorífico como una media hora bueno, ha transcurrido una media hora ahora voy a coger y voy a hacer bolitas más o menos de como yo quiero hacer el el dedo voy a ver con esta esta bolita a ver si me sale no quiero un dedito más gordo así entonces ahora hago un rulito más o menos me tienen que salir todos igual de grueso así y ahora hago una hendidurita ahí con los dedos aquí y en el centro aplasto y ahora con un cuchillo le voy haciendo las arruguitas los pliegues de los nudillos y le vamos a colocar una almendra en forma de uña así lo voy a ir poniendo en la bandeja del horno con un papel de horno y si se han puesto muy blandas pues antes de meterla en el horno la vuelvo a poner en la misma bandeja un poco en el frío bueno dejadme que haga unos pocos y nos vemos bueno he hecho seis dedos de zombi verde y ahora tengo aquí lo de la otra masa y hago lo mismo le voy dando la forma del dedo los pliegues del dedo y a la bruja le voy a poner una uña de este color ya tengo la primera aquí la otra igual y así y así todas ya los tengo todo preparado el horno está ya precalentado lo voy a poner de temperatura a 180 y lo voy a tener 10 minutos pero como el horno cada uno se comporta de una manera diferente pues vosotros ya miráis que no se os queme y que se quede ligeramente doradito por debajo bueno la he tenido 10 minutos cuando levanto una uy que me quemo y veo que ligeramente está ya tostadita por detrás pues ya que me he quemado bueno voy a dejarla enfriar en la en la rejilla mientras se enfrían en la rejilla voy a hacerle una cama una cama para ponerlo luego encima voy a echar coco rallado y cacao en polvo para que haga el efecto como de tierra así así hace el efecto como tierra le voy a echar un poquito más de cacao para que quede más oscurito así y esto se lo pongo en el fondo y los dedos encima esto va a hacer el efecto tierra la voy a acomodar y ahora colocaremos los dedos cuando estén fríos ahora para que tengan un aspecto más terrorífico la almendra la voy a mojar en la mermelada que tengo aquí de frambuesa y así voy a hacerlo con todos para que tenga ese efecto más terrorífico bueno me han salido estas dos bandejitas pues feliz Halloween espero que os guste y hacerlo veréis que divertido bueno pues hasta el próximo vídeo adiós y y y y y y y y